Problema de seguridad en la frontera norte, problema de seguridad en la zona mapuche, tenemos crimen organizado, ahora han entrado como protagonistas también incendios, que se entiende varios de ellos pudieran ser intencionales. En este complejo escenario, Ricardo, me gustaría que nos dieras tu aproximación como resumen, todo esto son elementos importantes, pero de lo que yo te he dicho, ¿cómo lo ordenarías tú si fueras, ahí está, además la tramitación, este proyecto de ley de crear un Ministerio de Seguridad Pública, desgajar el Ministerio del Interior actual y armar un nuevo Ministerio solo para la Seguridad Pública? Algunos dicen que es más burocracia innecesaria, otros dicen que es importantísimo. En fin. Bueno, yo en la primera, yo diría que la respuesta mía va a estar como en dos líneas. La primera línea, yo particularmente estoy de acuerdo con que se separe el Ministerio del Interior en un ministerio que tenga que ver con la coordinación del gabinete y una que tenga que ver con la seguridad, porque la seguridad realmente, demanda muchísimo tiempo. Eso creo yo que hay que independientemente los recaudos que uno tiene que tener para la burocracia y para todo lo que ello implica, pero eso es una evidencia que se debe hacer, si no, el ministro del Interior pasa a ser prácticamente un ministro de seguridad. Con respecto a todo lo demás, si uno pudiera ordenarlo, lo que evidentemente es una falencia gigantesca es el Sistema Nacional de Inteligencia. Un sistema nacional que esté en condiciones de poder entregar información, inteligencia trabajada a las autoridades encargadas de recibirla para que tomen decisiones, porque la inteligencia, ¿qué es lo que provee? Provee análisis, prospecta escenarios y le permite a la autoridad tomar decisiones, es decir, accionar, no reaccionar. Eso es algo que no se ha abordado, se ha abordado a medias. El otro es que las policías tengan el material para poder combatir estas bandas criminales. La otra vez me preguntaban por las armas de grueso calibre. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que estamos escuchando que los delincuentes, las grandes bandas tienen este tipo de armamento? ¿Qué se está haciendo para dotar a las policías de ese armamento? El mismo Famae, Famae fabrica fusiles de muy buena calidad en combinación con una fábrica extranjera. Es decir, hay una industria nacional que perfectamente puede proveer, pero creo que también este tema de seguridad es un tema que tiene que abarcar a todo el espectro político y que no sea lo que son adversarios hoy día del gobierno, que se preocupen de impulsar todo esto que está muy bien, pero cuando cambia de signo todos estemos en cierta manera remando hacia el mismo lado. Pero, ¿qué pasa si la policía es sobrepasada? En uno o más de estos puntos críticos o aspectos críticos que mencionemos, frontera norte, zona mapuche, crimen organizado fundamentalmente, porque lo delincendio es más estacional. ¿Qué pasa? ¿Tienen que participar las fuerzas armadas? ¿Pueden participar las fuerzas armadas? ¿Están capacitadas a apoyar las fuerzas armadas a las policías si es que estuvieran sobrepasadas? ¿Es necesario? ¿Es conveniente? ¿Tienen las herramientas? En el caso de la frontera terrestre, creo que el ejército podría estar mucho más involucrado. Hoy día la Armada tiene una responsabilidad y una tutela sobre la frontera marítima, la fuerza aérea sobre la frontera aérea, y la frontera terrestre solamente está entregada a carabineros. Yo no quiero decir que carabineros sea los saques de la frontera. Yo creo que carabineros tienen una experiencia de hace muchas décadas de haber estado ahí, pero puede haber un complemento. Pero ese complemento implica que el ejército tiene que ser equipado también. Y equipado no hablo solamente de material de guerra o vehículos, sino que también de personal. El tema de la frontera es algo que perfectamente el ejército, y que además por lo demás, el ejército lo ha hecho, a través del año, por lo menos en el año 2014-2015, sin que se lo hubiese pedido nadie. Con respecto al orden público, yo entiendo perfectamente que cuanto el Estado y el país sufre una situación de extrema criminalidad, que en la práctica se sobrepasan a las policías, las autoridades tienen que hacer uso de todos los recursos del Estado, y uno de esos recursos son las fuerzas almas. Pero para que actúen en un ámbito que no les es propio, tienen que entregarles el procedimiento. Y el procedimiento se llama reglas de uso de la fuerza, que tiene que tener un rango legal, para que así, al haber seguido esas disposiciones, y esto le produce una causa penal, el soldado se vea respaldado por la acción del Estado. Porque el soldado finalmente cuando se despliega en la calle, o se despliega en una infraestructura crítica, no está por voluntad propia, está porque el propio Estado le mandató, no le preguntó, le mandató que estuviera ahí. Las fuerzas armadas no reciben entrenamiento para articularse o para operar contra bandas criminales. Bandas criminales en donde ellos se mezclan con la población civil, con la población inocente, precisamente como escudo humano, no hay una preparación para eso, porque el centro de la preparación de la fuerza armada es otro. Es otro. Es la defensa de la soberanía, la defensa, ¿no es cierto?, de los intereses propios, pero no para esta clase de tareas. Pero cuando el Estado exige que las fuerzas armadas estén, entonces todo parte con las reglas de uso de la fuerza. Los militares cuando se despliegan, en el caso del Ejército, no son todos profesionales. Hay una mezcla también con soldados no profesionales, que son los soldados conflictos, que hacen su servicio militar por un año. En el Cosena lo explicaba de una determinada manera, lo decía, mire, los militares cuando salen a la calle no salen con una orden para hacer daño a la población. Pero los soldados tampoco quieren recibir daño. Entonces, la situación que planteas tiene que ser una situación extrema, y que al ser una situación extrema que saca a los militares de esta tarea básica, primordial, fundamental, desde mi mirada, tiene que ser con la autorización de dos poderes del Estado. La situación de emergencia, que por ley el presidente puede decretarla por una vez por 15 días, y para prorrogarla tiene que pedir permiso al Congreso, yo soy partidario que desde la primera vez sea con concurso del Congreso. La de sitio no me voy a referir porque obviamente que para decretarse tiene que estar con el apoyo del Congreso. ¿Y por qué es tan importante que los militares salgan con el respaldo mayoritario de dos poderes del Estado, y con claras reglas de uso de la fuerza? Porque van a ver un tema en la calle, en la población civil. Hoy día se llama delincuencia, por lo tanto, es más fácil para nosotros decir blanco y negro. Pero ¿qué va a pasar cuando sea por una manifestación política, bajo ciertos objetivos que tengan esa índole? ¿Qué va a pasar con un nuevo 19 o 18 de octubre del 2019? Acá estoy dejando de lado a aquellos delincuentes que quemaron, que saquearon, qué sé yo. Pero cuando los militares salen a un tema que tiene que ver de un conflicto político con raigambres sociales, el grupo político de la calle que es opositor al gobierno, gobierno que saca las Fuerzas Armadas, ve a las Fuerzas Armadas como un adversario más. Porque es el brazo, entre comillas, armado del Poder Ejecutivo. Para que salga, desde mi mirada, para que se valide esa presencia del soldado en la calle, tiene que estar con la aprobación no solamente del presidente, sino que también del Congreso a través de la Cámara de Diputados y de los senadores. Es decir, un estado de excepción constitucional en forma. ¿Usted no está de acuerdo con esta salida oblicua o sacar las castañas con la mano del gato de la ley de infraestructura crítica? ¿Eso sería para otra cosa? No conversa con esto. Cuando la infraestructura crítica se refiere a instalaciones nucleares, instalaciones de energía eléctrica, instalaciones de agua, instalaciones que tienen que ver con el diario vivir básico de la gente, la infraestructura crítica no es un problema. No es un problema que haya una ley que mandate a las Fuerzas Armadas sin un estado de excepción constitucional para que brinden una protección a esa infraestructura crítica. Pero la pregunta que tienen que hacerse cuando se da ese tipo de tarea es la fuerza militar que va a estar resguardando, por ejemplo, un sector donde se acopia agua, donde se reúne el agua para repartirla a una parte de Santiago o a una parte de Chile. Y viene una turba para destruir todo eso. Y hay soldados ahí. ¿Cuál es el nivel de defensa que va a tener esa infraestructura crítica? ¿Va a llegar a la letalidad o no? Y esa pregunta, Federico, no se la quieren hacer. Y no se la quieren hacer, yo no digo solamente ahora, antes también. Antes también. Porque daba la sensación que para los saqueos era mejor que los militares no intervinieran. Por eso que al final del día todo se traduce en que si yo hago que finalmente los militares salgan, como soy la autoridad política, soy el poder ejecutivo, presidente de la república, o soy el poder legislativo, congreso, tengo que hacerme responsable de esa salida. Pero tengo que hacerme responsable diciéndoles claramente a los soldados qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Cuando yo lo dejo en la nebulosa, para mí, hay una palabra muy fea para eso. Para mí eso no corresponde. Para mí eso forma parte de una falta de convicción, incluso hasta democrática, porque quiero entonces que los soldados vayan a qué? Vayan a hacer actos de presencia y que eventualmente la gente disuada de hacer sus sus actos violentos? O quiero realmente que los militares cuando salgan, salgan empoderados y que la población además sepa que cuando los soldados salen, salen empoderados. No hay peor cosa para los soldados que salgan y que la población sepa que no están empoderados. Las reglas de uso de la fuerza que tenemos hoy día que entiendo que son las mismas que se aprobaron en enero del dos mil veinte están por decreto supremo. No por una ley, no por una ley que pasó por el Congreso. Por decreto supremo. Que es muy distinto que sea ley. Por supuesto. Fíjate que era tan relevante que al final cuando queríamos transcribir en esas reglas de uso de la fuerza un articulado que está en el código penal y en el código de justicia militar que tú entenderás que los códigos están aprobados por ley que queríamos sencillamente transcribir ese articulado en esta cartilla o en este decreto de reglas de uso de la fuerza había una posición política. Entonces alguien tiene que entre comillas hacerse responsable de esto pero lo que no puede ocurrir es que finalmente los costos por esa nebulosa que a veces conviene la paguen el soldado que está a pie. Yo no soy comandante en jefe del ejército pero tendrás que entender que después de cuarenta y seis años de haber pertenecido a su fila siempre voy a defender a los integrantes de la institución y no solamente del ejército sino que también de las fuerzas armadas pero en el ejército en forma particular independientemente de quien sea el mando circunstancial que la esté dirigiendo como comandante en jefe del ejército para mí eso es muy importante y creo que sencillamente he puesto el punto un punto que muchas veces cuando uno yo lo que estoy hablando ahora quiero decirte que era lo mismo que le explicaba a los ministros de defensa en las reuniones con el presidente no es una no es una no es una no es una novedad para mí es novedad probablemente para ustedes porque no conocían las opiniones que nosotros entregábamos de manera interna porque si lo hubiésemos dicho de manera pública nos hubiesen acusado inmediatamente de ser deliberantes riesgo de corrupción de las fuerzas armadas si salen a la calle siempre instituciones tan grandes como lo es el ejército la armada la fuerza aérea y las demás instituciones carabineros la PDI siempre el flagelo de la corrupción está presente el punto es vamos a dejar entonces que el ejército la armada y la fuerza aérea no sean empleados en la calle cuando en alguna circunstancia de máxima tensión el ejecutivo y el legislativo necesiten que las fuerzas armadas coayuden a la tranquilidad de la población la respuesta es no si se corre riesgo de corrupción no es el mismo riesgo que tiene carabineros y la policía de investigaciones de ser corrompidos por las mismas fandas cuando son ellos los que están permanentemente en contacto con la población civil y las fuerzas armadas que no están permanentemente en contacto con la población civil porque tienen otra tarea otro entrenamiento diría yo que son las menos probables que si se emplean caigan en forma inmediata o en el corto plazo en el mediano plazo en niveles de corrupción los niveles de corrupción que ha tenido el ejército la armada la fuerza aérea pero voy a hablar del ejército o que puede tener cualquier organización son las propias que pueda tener cualquier grupo humano sino que lo digan las municipalidades claro que me estoy refiriendo no a la corrupción en términos generales sino que a la corrupción generada desde o provocada desde el crimen organizado la cooptación definitiva de funcionarios que no es lo mismo que toda institución humana está expuesta a la corrupción porque el ser humano es complejo y por eso existen las leyes existen las sanciones los organismos internos de contrainteligencia pero me refería a lo del crimen organizado lo del crimen organizado y ahí vuelvo aparte la respuesta que te di es que la pregunta que tienes que hacerte es ¿quiénes tienen más posibilidad de ser cooptados? aquellos que están permanentemente en la calle lidiando con a eso me refiero a eso me refiero que si las fuerzas armadas están en la calle y permanecen en la calle están más expuestas pero es transitorio va a ser es que ahí llegamos a un punto hay veces que no está siendo transitorio es que es lo que pasa en la zona mapuche claro pero ahí las fuerzas armadas no están en la lucha contra la delincuencia entre comillas la delincuencia que está en la zona urbana el tipo de las drogas tú podrás decir mira que lo pasa que en la parte mapuche también hay algo de todo eso bueno pero en la práctica no está en la zona urbana y la zona urbana que están trabajando son las policías no son las fuerzas armadas general Ricardo Martínez muchas gracias por esta conversación con el mostrador que tenga un muy buen día muchas gracias a ti espero que esta conversación te haya podido ayudar a ti y a la gente que te escucha en estos temas que son tan importantes y tan relevantes para el país gracias a ti 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 gracias a ti